¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero el palomo ha hecho el tiro a aquella casa y el ramón? Va para abajo, dile que va para el ramón, para traerla solo No, el palomo me tiró, pero el obro que él trajo se le vuelve adelante Venga, venga, ahí va, ahí va Venga, venga, ahí está con otro palomo Del lado, venga, ahí va Oye, palomo está allí en la casa, la vida es aquí para que no caiga atrás Cochó, 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 cochó Yo lo tengo, yo lo tengo. Y 23. 4 y 23. Para el aire enseguida. Son los dos palomos. Son palomos machos, imagínate. El es el de adelante, ¿no? El de arriba. El de arriba. El que trata ahora. Ahí le va a llegar. Estamos escuchando. Ahí está. Mira. Llegaron a la de arriba. Uy Fue el hueso, yo soy... Ahí no están los 400 Ya, 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 ya está uno, pero vamos a ver Ya está arriba, ya, no Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Y 26 Y 26 Y 26 salió también Si quieres hacer un momento, Marta No, no, estoy bien, estoy bien, gracias No, el palomo, el palomo entró el techo y por la muma se fue Si El palomo entró el techo Vamos a bajar el camino de la hoja Vamos, vamos, vamos Ahí, uno de la maca, ahí, uno de la maca Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Víjelo Ah, ahí, uno volado para allá, para allá No hay pa' uno, no hay pa' uno, no hay pa' uno, no hay pa' uno No hay pa' uno, no hay pa' uno, no hay pa' uno Nada, es lo de la maca parecía No hay Poné la cacería, oíde Poné la cacería, no hay pa' uno Cuatro y treinta y cinco Entró el techo ahí Ahí salió el palomo 4 y 36 En los primeros 20 minutos así el palomo hizo todos los 400 Mira ahora acá está coja, bueno hay dos palomas Ay lo trae, lo trae, lo trae Lo atacó bien y lo vi inhalando ahí Se le adelanto mucho Es un macho también 4 y 40, estoy repitiendo No me pensé que lo viera hacer y yo me diera todo por aquí Voy a ponselo ahí Mira pa esta compadre, sola se va a tirar aquí Con un pego también Mira, mira la paloma perdida ahí, cayó compadre Ahí viene, ahí viene enganchado Ahí la caminó un poquito ahí pero no No, no, pero no, pero no Y esa paloma perdida Esa paloma perdida Mira que bien la trae Mira que bien la trae Pon un alas también A ver la pepe y a ver la pepe No, aquí llegó con una paloma que apareció perdida aquí Y le está metido encima El colombiano Vaya la puso ahí ¿Y el pelón ahí? ¿Qué es lo que ven? ¿Y el pelón ahí? Esa paloma está metida Y está metida Y está... Y dada... ¿Apuntada ahí, perdido? ¿Apuntada ahí, perdido? ¿Y arriba, perdido? ¿Todo ahí 어떻게, perdido? ¿No te dedico? El palombo tiene una palombo y ahora No, tienes que irte para allá Camina, camina, camina No tiene ninguna gama La paloma, la paloma está dando vueltas en el barrio hace rato Deje por ti, deje por ti a la paloma Si entra la puedo coger, lo pego Si, pero hay que esperar a los 10 minutos Salió la paloma El paloma está bien metido en el cajón Ahí le repitió el paloma Un tiro fertido con diferente Un tiro fertido con diferente La paloma está sola La paloma está sola Ahí entró otro paloma Ahí se metió el paloma Ahí se metió el paloma Dejo hito también Ahí ya tiene el paloma Este no es al pico Este no es al pico Fue una lala Era otro lala Ahí la puso otra vez Ya tiene los 3 tiros efectivos Con esta paloma Ahora al tiempo de vuelo Agrega el mismo Ahora Ahora Coger la paloma Eso es lo que se pide A él lo que le conviene Que se la paloma Que se va Que se va Salió la paloma Salió la paloma Inmediatamente Salió la paloma Sí, ella salió Cuatro minutos Sí Deberíamos bajar Vamos, vamos Tiene que se ponga el cajón Vamos, vamos bajando Vamos, vamos, vamos Este es el último al aire Que puede hacer el paloma Ya, ahí mismo La pica Está demasiado La pica Está demasiado Vamos, vamos Un repetito Un repetito Un repetito Vamos, vamos 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 Ponle un pedo ahí Es que sigue pegado Ponle un alala Y un pedo Vamos bajando el techo Mira, se quedó Mira, se quedó atrás la pinta Uf, qué peligro Oh, la paloma ya Cuando él repitió La paloma venía Le entró en otro texto Por la delante Este palomo está haciendo cosas Son las cinco señores Vamos, vamos Vamos que se te va Vamos que se te va Vamos que tú tienes Tú tienes No, 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 no No, no, no La paloma La lalia es repetir Porque ella venía En la B En la B Y le repite Pero en el momento Que él le repite La paloma se la deja Caer Y yo lo estoy viendo Yo lo estoy viendo Vaya 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 ¿Vaya Vaya Lázaro Ahí no hizo un pey Me morí Es un peito sub waist Ahí cuando Ahí cuando Se derrolla Vaya Ahí ya salió la paloma Dile que venga los år v없 Esa paloma lo va a meter de la pesa Basta tú Vaya 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 Baja Baja Vaya ля Baja Ponle un alaya Vamos repiteme Repetir ahí Ahora si bien Vamos abajo Ponlo otro alarma ahí Vamos que se te va Dile a Michel que venga corriendo aca Ponle el cuarto tiro pertivo Dile a Michel que venga corriendo aca para que coja las puestas Mira, ponme ahí, ocho, ocho, al primer tiempo que te di, ponle ocho minutos más. Ya, atiéndeme, lo único que le cuenta ahora son pay y ataque. Ya tiene el cuarto tiro efectivo, no le cuenta lares, pay y ataque lo único que le cuenta. ¿El cajón le cuenta ahora el mato? El cajón, si lo completas, lo que le queda es un minuto, ya ese palomo cogió la brega cajón. Ahora, vamos a ver si se planta. Escucha, está plantado. Está plantado. Él siempre se plantó desde el principio, Juan, ¿qué viste? Ok, ¿ves que ya dónde pudo eso ir? ¿Y si coge la paloma? No, no tiene nada que le diga con la paloma. No, si coge la paloma tiene que le apunto también. Coño, y Andilén me hubiera, papá. Ahí lo está viendo, dice que está echado. Lleva rato echado. Sí, en la parte derecha. Mira, ahí se me hagan plantado. Mira, ahí se me hagan plantado. Sí, se planta. Sí, se me hagan. No te muevas mucho, que él es medio, cuando tú te mueves, él se pone en medio riberón. No hay falta que la paloma se ponga delante de él, porque luego que no se para. No, mire, tú lo está mirando ahí, tú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 este, dale y este tiro festivo. Ahora sí le dio un viaje. Ahora sí le dio un viaje. Mira, ahí la paloma le sale también, oi? Le damos a bajarle. Le damos a bajarle. No, 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 no Vamos a intentar coger la paloma ahora No, 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 no No, 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 no Ahí está, es más duro, señor Oye, tiene gato, tiene Sanji calentando bien Estos son la gente de la competencia Los dueños del pichón Aquí arriba, el pichón es de mitad de la punta de Sanji Ahí está, ahí está Alex 400, el champion Voyando, voyando Ahí viene el tra... Ahí va, mira Sí, 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 pero mira la luta Descalificó el palomo Descalificó el palomo, cayó dos techos para allá Oh, qué bien lo hizo Qué bien lo estaba haciendo, señor Y cayó ahí atrás de la paloma A dos techos de aquí ¿Ves? Atrás de la pinta esa Lo descalificó la paloma A cero A cero, pero no sé a cero Ya está hablando Sí Nada, mi gente nos pasó Bastándole 10 minutos Para que se acabara el enjuiciamiento La paloma, que es paloma Había traído un cuadro de ese Cayó allá, él le echó riflazo La paloma cayó en el segundo techo Si cae en este no pasa nada Si hubiera caído aquí Si hubiera caído en este aquí No pasa nada porque el techo le daño Pero la paloma cayó allá donde está ahora En el otro techo ahí Y el paloma cayó ahí y fue descalificado Ya está